Tengo una idea de cómo quisiera que fueras un muerto Tengo una idea de cómo quisiera verte morir En un aura de sufrimiento, con mil cosas clavadas al cuerpo En peores gritos y dolor Tengo una idea de cómo quisiera que fueras tu vida Tengo una idea de cómo quisiera verte vivir El que da con jaulas pequeñas Donde apenas que estires tus piernas Sin saber que hay otro mundo fuera Creo que ya sé cómo debió ser tu jodida infancia Nadie enseñó lo que es el respeto hacia los demás Tú no eres superior a nadie Ejemplifica cerebros de aire y corazones Pazones vacíos de amor Haces que aborreste a mi propia especie Puedes conseguir que me sienta insultada con solo decir Lo que piensas que para ti Lo que piensas que para ti es arte Tú tienes problemas mentales Aparte de ser insensible al dolor Tengo una buena idea lo que no FARE ¡Veida,ällo 씁!